Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el japonés Yuki Tsunoda, porque Yuki Tsunoda sorprendió y puntuó en su primera carrera de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor japonés salvó el día para escudrir al Fatauri en el Gran Premio Bahrein y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, si ya en las pruebas de pretemporada fue una de las principales atracciones podría decir que el japonés Yuki Tsunoda ha seguido con la misma línea en su primera competencia en la categoría reina del automovilismo mundial culminándola con sus primeros puntos en la Fórmula 1 bueno, a pesar de encontrar varios problemas en la clasificación que terminaron revelándole hasta el decimo primer puesto de salida Tsunoda no se amedrentó ante nadie y salvó los puntos para escudrir al Fatauri y luego del abandono de Pierre Gasly en el Gran Premio Bahrein bueno, nada más bajarse de su automóvil el japonés se mostró bastante contento pero también demostró tener una gran autoexigencia y esto fue lo que él dijo estoy contento de conseguir mis primeros puntos, perdí bastantes posiciones en la primera vuelta ese fue mi gran error y a partir de ahí tuve que recuperarme, estoy feliz al 50% por culpa de ese error que cometí bueno, a pesar de terminar en el noveno lugar Tsunoda reconoció estar convencido de que pueden hacerlo aún mejor porque el nuevo Alfa Tauri AT02 parece ser bastante competitivo y esto fue lo que también dijo es posible conseguir una mejor posición en los primeros puntos, se siente bien pero creo que hay mucho para mejorar de esta carrera y lo intentaremos hacer en Imola bueno, por último el piloto japonés habló acerca de la maniobra que le dio el noveno puesto en la última vuelta contra el Aston Martin del canadiense Lance Stroll y esto fue lo que él dijo el ritmo era bueno, las últimas tres vueltas estuve detrás de Stroll y tuve aire sucio realmente luché por adaptarme hacia aire sucio y cometí muchos errores así que en la primera vuelta, la primera curva todavía había una gran brecha pero lo recorté, me alegro de haberlo adelantado y estoy feliz por los primeros puntos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao